Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video Amigos míos, pues el día de hoy vamos a tener un tremendo videazo Porque vamos a comer una de mis comidas favoritas Y que realmente estos platillos están catalogados como de los mejores alimentos de todo el mundo Que son las tlayudas El lugar se encuentra justo a mi espalda y se llama Paseo Oaxaqueño Tlayudería La verdad es que si me emociona mucho porque Oaxaca es amor, magia, cultura, colores, su pueblo Todo es una hermosura Y lo podemos encontrar amigos en este lugar Estamos ubicados exactamente en Cuautitlán, Iscali Sobre la avenida Varsovia número 12 Teniendo como referencia el suburbia de Iscali La bodega horrera de Cuautitlán, Iscali o el parque Iscali Tan solo a dos minutos Pero bueno, yo una vez dicho esto ¿Qué les parece si me acompañan esta travesía oaxaqueña justo aquí en el Estado de México? Así que acompáñenme Querida gente, la verdad es que si estoy súper emocionado y muy contento de ya poder estar aquí en esta tlayudería Paseo Oaxaqueño Como se los mencionaba en un principio la comida oaxaqueña es un manjar Una comida deliciosa, exquisita que realmente vale la pena comerla una y un millón de veces La verdad es que algo que si me sorprendió mucho de este lugar amigos Es que en verdad todos sus platillos son 100% artesanales, caseros Se utilizan productos 100% de Oaxaca Y aquí prácticamente teletransportas esta hermosura de Oaxaca que es una joya de lugar Donde podemos encontrar en los mercaditos, en restaurantes, cerca de por ejemplo el árbol del tule Podemos encontrar distintos platillos que van con tazajo, con chorizo, las famosas memelitas, las tlayudas Pancito de yema, tienen hasta pan de yema amigos Que es un pancito que para los que no lo saben pues es un pancito muy rico Que se come en Oaxaca Normalmente es como tu entradita que te comes un pancito de yema Con tu chocolate ya sea de agua o de leche como te apetezca Pero es una delicia Y también lo podemos encontrar en este lugar Como dice el nombre podemos encontrar amigos muchas tlayudas diferentes Que pueden ser ya sea con tazajo, con chapulines, con chorizo Pueden ser combinadas con queso, etc, etc La verdad es que si me llama mucho la atención porque miren por ejemplo También puedes encontrar de botanita unos chapulines que tenemos aquí La verdad es que el chapulín también es muy tradicional de allá Así como cuando te comes el chapulincito o un gusanito de maguey con tu mezcal Pues así, también tenemos los chapulinitos que es una buena botana Pero bueno nosotros vamos a iniciar como debería ser en una comida 100% oaxaqueña Que es miren aquí tenemos un chocolatito a base de leche Aquí el chocolate amigos cuesta desde 40 a 60 pesitos Porque hay distintos sabores que se hacen con vainilla, canela, etc, etc Y lo puedes pedir de leche o con agua Y viene con mucha espumita El chocolate aquí lo preparan igual a mano O sea no lo hacen en máquina ni nada por el estilo Y ya saben que se dice que un chocolate bueno Un chocolate oaxaqueño muy bueno Tiene que tener buena espuma Porque la espuma representa que la persona se esforzó Para que tú tengas en tus manos un chocolate espumoso Provechito y salud Delicioso, delicioso Aquí tenemos esto que es las famosas memelas amigos Que era lo que yo también quería que ustedes guacharan, que observaran Que las memelitas pues es un platillo también muy característico de allá Que es para los que no saben que es una memela Pues es una especie de tlacoyo Como una especie de tlacoyo huarache Un tamaño un poco más pequeño Pero estos normalmente se preparan con un toque de manteca Y le ponen frijolitos, tazajo, chorizo, etc, etc Costando por ejemplo el más accesible 40 pesitos la memela Ya sea que le puedas poner puro frijolito y queso O le puedas poner queso Le puedes poner tazajo, chorizo Pero miren por ejemplo aquí tenemos una memela Que es con tazajo, con frijoles y queso Así que pues vamos a probarla El tazajo amigos que para los que no lo saben Es como si fuera la cecina Pero con menos sal o no salada pues Pero está muy buena, tiene muy buen sabor el sazón Se siente oaxaca en cada mordida aquí Si tú quieres un ingrediente extra en las memelas Pues tiene un costo adicional Que no es nada caro Pero o sea por ejemplo tú la puedes pedir solamente con frijol, queso O con la carnita que pues sea de tu preferencia O hasta con chapulines Pero esta que es así con tazajo Está muy buena, les digo es como una especie de huarachito Pero muy muy rico y con el quesito derretido El frijol, hijo Quiero que watchen mi querida gente Esta tlayuda que es pues una doblada Esta también es muy normal que encuentres en Oaxaca La tlayudita doblada Que es como una especie de quesadilla gigantesca Podría asimilarse Y miren por ejemplo Las tlayudas amigos andan en un precio aquí Desde 100 pesos hasta 260 Que es la tlayuda pues más cara Y esta por ejemplo es una tlayuda doblada amigos Que se le llama especial Todas las tlayudas Tlayudas como si fuera una especie de como tostada O sea es como si fuera un sopecillo gigantesco, delgado Pero tiene que tener una textura como crocante O sea como durita Pero tampoco así súper seca Y estas tlayudas amigos es muy normal Que le pongan un toque de frijolitos Estas traen frijoles Traen como un toque especial de la casa Que me dijeron que es como una salsita especial Que le da un toque completamente diferente Y potencializa los sabores del platillo Y viene con frijolitos Le ponen col Le ponen queso Esta que es la tlayuda especial amigos Viene con sus tres carnes Que es el tazajo, el chorizo y la cecina enchilada Vamos a ver que tal está Porque se ve buenísima Como saben amigos Yo adoro la comida oaxaqueña Delicioso Vean nada más amigos Esta te ayuda de verdad Esta muy muy rico Pero aquí es una combinación muy muy rica de sabor Se siente el saborcillo de la manteca El frijolito El chorizo La cecina enchilada El tazajo Se siente una combinación de algo saladito De pues por la cecinita enchilada El picorcito La combinación del chorizo Que tiene un saborcillo como fuerte Condimentado Está muy muy bien Es una joya esto Y amigos para hacer como una especie de break Acá el relax amigos Como dirían en la hora del recreo Tenemos una micheladita amigos Que aquí en este lugar le llaman Michelada oaxaqueña Que me la recomendaron Que es una michelada pues preparada normal Pero le ponen gusano de maguey Aquí escarchado Saludcito una vez más Wow muy refrescante eh Bueno amigos y ya para concluir Quiero que se deleiten con esta otra tlayuda Que realmente déjenme decirles que hasta ahorita lo que hemos probado estuvo delicioso Los platillos muy ricos realmente si se siente ese toquecillo oaxaqueño Sientes todo el sabor O sea realmente es una maravilla Esta tlayuda se le llama aquí tlayuda extendida Se le conoce también como tlayuda extendida Porque pues obviamente está a lo largo Si se dieron cuenta la otra que probamos pues era doblada O sea como una especie de quesadilla Pues esta no Esta es como si fuera como un sope gigantesco Porque esta es una tlayuda igual preparada desde cero Que le ponen frijolitos Le ponen un asiento que les vuelvo a reiterar como una salsa de la casa especial Le ponen su quesito Su col Le ponen Le pusieron de carne Tazajo Chapulines Y su verdurita Que es jitomate y aguacate Tlayuda de chapulines Cuesta 195 pesos O sea 200 varitos Y si le quieres poner un ingrediente extra Vale 35 Entre 35 y 40 pesos Que podría ser pues el ingrediente extra Que en este caso es por ejemplo el tazajo Me parece si esta ahora si Como ya probamos la otra así solita A esta le vamos a poner un poquito de salsa Como les reiteraba Esta viene con sus chapulines Vean nada más Deléitense con esta joya Vamos a ver Le da un toque mágico los chapulines Le da el pum Wow 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 Yo creo que si ya en definitivo O sea ahorita lo que hemos probado Las memelitas La otra tlayuda del especial Estuvieron muy buenas Pero si esta con chapulines Con razón se supone que es como una tlayuda igual como Diferente Que tiene un toque más sabroso Wow Los chapulines potencializan cañón esto Y el queso que le ponen a la tlayuda También esta buenísimo O sea buenísimo Vean esto El chapulino esta muy bien sazonado De verdad hasta me estoy chupando los dedos La carnita suave La textura esta completamente rica El queso El queso que le ponen a la tlayuda Esta buenísimo Buenísimo Los quiero que me dejes en la caja de los comentarios Ve a escribirme en los comentarios Que tlayuda fue la que se te antojó más Y las memelitas O el chocolate La michelada Que fue lo que más se te antojó Así que quiero invitar a los amigos A que vengan a darse aquí una vuelta A la tlayudería Paseo Oaxaqueño Aquí en Cuauhtitlán amigos Porque realmente Es una verdadera hermosura Este restaurante Además de que está muy bonito Porque aquí el techo Está todo lleno de papel De colores Los jarroncitos Está muy muy padre el lugar La verdad me gusta mucho Que esté Que esté muy bien ambientado Con esta buena caracterización De Oaxaca Amigos pues espero que realmente Hayan disfrutado mucho este video La verdad es que la comida oaxaqueña Amigos Si ya tuvieron la oportunidad De estar en Oaxaca Saben que es una verdadera hermosura Y si no Láncense a Oaxaca Porque lo van a disfrutar muchísimo Este restaurante Lo tiene todo El ambiente muy chido La comida muy muy buena Y todo está súper súper chévere Ya sabes que si te gustó este video Por favor regálame muchos likes No olvides compartirlo Suscribirte Y no olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Que nos puedes encontrar Como aquí en MX Y Dani Suco Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Usen cubrebocas Bye